Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Cuánto internet hay en las sucursales de arena de Place to Play Movistar? Ah, pues aquí contamos con una de las mejores velocidades del mercado. 400 megas en donde podrás vivir una experiencia sin lag y sin ningún retraso de información, tanto en PC como en consolas. ¿Y qué tipo de juegos puedo venir a jugar? Pues puedes jugar juegos online de toda la competencia que tenemos actualmente. Fortnite, Warzone, Apex Legends, Rocket League. Y puedes preguntar justamente si puedes jugar con tu cuenta o con una de nosotros. Todas las cuentas aquí son bienvenidas. ¿Es cierto que en las sucursales cuentan con suscripción de Xbox Game Pass y PlayStation Plus? Claro que sí. Y así también podrás vivir la experiencia en consolas. No solamente se limita a PC y si te interesa algún videojuego, con esta misma velocidad podremos descargarlo al momento. No tendrás que esperar casi nada. ¿Eso significa que cuando sea el lanzamiento del Call of Duty Black Ops 6 voy a poder jugarlo desde el día 1 en estas sucursales? Es correcto y lo podrás jugar tanto en Xbox Series X como en PC a través de PC Game Pass. Muchísimas gracias. Claro que sí.